Prometiste que esta noche sí Que si salías, te apetecía Te dijiste que ibas a bailar Que cumplirías, que no te irías En el cielo no hay estrellas Y esta música es tan buena Y tú repites que te vas Te parezca bien o mal Aquí te debes quedar Porque tienes que bailar conmigo Este engaño es todo el amor Somos los dos Tan diferentes He cantado con tu soledad Yo me rodeo Siempre de gente En el cielo no hay estrellas Y la música es tan buena Que es tan fácil disfrutar Pero tú te quieres ir Tienes ganas de dormir Y sin tristeza no tiene sentido Te del cielo no hay estrellas Y esta música es tan buena Y tú repites que te vas Te parezca bien o mal Aquí te debes quedar Porque tienes que bailar conmigo Lo has prometido Lo has prometido Ahora no te puedes ir Porque tienes que bailar Bailar conmigo 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 Prometiste que esta noche sí Que si salías Te apetecía Me dijiste Que ibas a bailar Que cumplirías Que no te irías En el cielo no hay estrellas Y esta música es tan buena Y tú repites que te vas Te parezca bien o mal Aquí te debes quedar Porque tienes que bailar conmigo En el cielo no hay estrellas Y esta música es tan buena Y tú repites que te vas Te parezca bien o mal Aquí te debes quedar Porque tienes que bailar conmigo